Atras, hasta el seso. Pájima, ya sabes dónde te vas, ¿no? Allá. Sí. No te grites, porque he tirado. Trote, trote. Ahí no me halla. No, usted se cambia con alzatra. Un saludo. ¡Vale. ¡Vale! Que quédate, quedate ahí. Por eso, te quedan ahí. Aplausos. ¡Vale! Pasa su cabeza de ella. ¡Vale! ¡Alessandra, vencate más! ¡Alexa, vencate más! Ya. Atrás, atrás, atrás Ayuda, se estoy abriendo Atrás Vamos, atrás, viene A ver si te agachas Llevada, llevada ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Cristina! ¡Tú, ya, hasta allá! ¡Cristina, no te engañas!